Con su permiso, diputada presidenta, compañeras diputadas, compañeros diputados, señora secretaria, bienvenida, bienvenida a este poder legislativo. Como usted podrá advertir, aquí en este poder legislativo se hace política y política intensa, se hace política todos los días, porque los 46 diputados venimos de una circunstancia complicada en territorio, algunos más, algunos menos, pero nosotros hemos entendido después de un año que hemos convivido que el diálogo permanente nos ha permitido arribar a ciertos entendimientos. Creo que a usted a lo mejor le cuesta un poco de trabajo entender esta dinámica, porque viene de la iniciativa privada. Pero qué bueno que la apertura la da, la tiene, pero creo que valdría la pena que pudiera conocer también la circunstancia que nos obedece todos los días. Por ello, yo quisiera hacerle concretamente tres o cuatro preguntas para que no haya mucha dispersión y luego aparte tenemos el tiempo en el caso de los diputados muy limitado. Señora secretaria, dentro de la glosa de esta secretaría que usted dirige, plantea la construcción del sistema de planeación territorial, desarrollo urbano y metropolitano del estado de Guerrero. ¿Nos podría señalar cómo se piensa lograr esta acción cuando sólo señala que dos municipios de los ochenta y uno cuenta con un plan municipal de desarrollo urbano y ni siquiera existe un plan estatal de desarrollo urbano? Y además, diputada, secretaria, como es de su conocimiento, la inversión estatal directa proviene de los recursos propios de la recaudación. Y mire usted, el secretario de finanzas nos decía que se ha caído la recaudación y sobre todo por el tema de los ingresos propios. Según su informe, se han invertido la cantidad de setenta y cinco millones de pesos en la inversión estatal directa y según lo autorizado por esta soberanía, en su programa operativo anual para el presupuesto de egresos se autorizaron la cantidad de cincuenta millones. ¿Por qué medio se tuvo la suficiencia presupuestal para el aumento del gasto por veinticinco millones de pesos? Y me refiero a la inversión estatal directa en su secretaría y para qué fue utilizada esta inversión total de setenta y cinco millones de pesos. Por otro lado, secretaria, es necesario precisar que la distribución del uso de los recursos públicos debe ser eficiente y priorizando los ejes establecidos en el plan estatal de desarrollo. De acuerdo a la página número veintitrés de su informe, se establece que los rubros con menor cantidad de recursos para la realización de obra pública son salud, un dos por ciento, educación un siete por ciento, cultura dos por ciento, deporte siete por cierto. Y entonces, secretaria, de acuerdo al plan estatal de desarrollo, ¿por qué los principales ejes de la actual administración pública son los rubros en que menos inversión de obra pública se tiene? Por otro lado, en cuestión de los servicios básicos, sabiendo que es importante dotar de agua potable a los sitios más alejados y de menor desarrollo en el estado de Guerrero, yo le preguntaría qué avance en redes de distribución de agua se tiene en global en todo el estado y en este presente ejercicio fiscal, qué porcentaje de distribución tendremos a lo largo y ancho del estado de Guerrero. Y por último, por último, secretaria, presidenta, termino. La gobernadora el dieciséis de noviembre recorrió las instalaciones del C5 en Acapulco, señalando que se había restablecido la operación de trescientas diecisiete cámaras, también la recuperación del sistema de llamadas de emergencia novecientos once, de acuerdo a su programa y de acuerdo a su programa operativo anual, se autorizó la cantidad de treinta y cinco millones de pesos. Le pregunto, secretaria, en qué consisten estos trabajos y qué avances tienen. Esta tercera etapa de la construcción del C5, qué conlleva y en qué mejora las condiciones del sistema de seguridad más innovador e importante que tiene el estado de Guerrero, cuántas cámaras funcionan al día de hoy y cuántas cámaras estarán funcionando después de la terminación de esta tercera etapa. Secretaria, por sus respuestas, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalba. Se concede el uso de la palabra a la arquitecta Irene Jiménez Montiel, secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, para dar contestación a las interrogantes antes vertidas, contando con un tiempo de hasta diez minutos. Muy buenas tardes, diputada Alicia. Le informo que tenemos un presupuesto autorizado de cincuenta millones para el fideicomiso 2200 en Acapulco, en el centro de la ciudad Renacimiento para las rutas alimentadoras de la Cabús. Un presupuesto que tuvo una ampliación por la cantidad de treinta y cinco millones setecientos mil pesos, para el cual el presupuesto fue modificado, con la cantidad de ochenta y cinco millones setecientos mil pesos. Con esto se obtuvo la suficiencia presupuestal por la Secretaría de Finanzas para que fueran autorizadas las obras siguientes. La construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Congreso del Estado en Chilpancingo de Los Bravos, por la cantidad de veinte mil pesos, los cuales el día de ayer se presentó la liberación de la cantidad de diez millones. La rehabilitación de la cancha de fútbol-soccer de la unidad deportiva Vicente Guerrero, del municipio de Chilpancingo, con la cantidad de siete millones, y que finalmente al hacerse la obra, se detectaron que existía una falla y se hizo la ampliación por siete millones de pesos. La rehabilitación del edificio Juan N. Álvarez en Chilpancingo de Los Bravos, por la cantidad de diez millones setecientos mil pesos. Cabe mencionar que al momento del informe no se tenía esta obra presupuestada, y por eso es la diferencia mencionada, haciendo de su conocimiento que el día de hoy dicho recurso no ha sido liberado por la Secretaría de Finanzas. Cabe mencionar, si ahorita les estoy comentando sobre la biblioteca, decirles que ese proyecto o ese presupuesto se ejerció originalmente en la administración pasada y nosotros solamente dimos continuidad a un contrato. El presupuesto de egresos aprobados en el ejercicio fiscal 2021 se contempló el proyecto de inversión denominado rehabilitación del inmueble del Congreso del Estado en el municipio de Chilpancingo de Los Bravos, para lo cual la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional del Estado de Guerreros de Plader, con fecha de 10 de junio del 2021, autoriza un total de recursos con la cantidad de diez millones de pesos, a través del oficio de autorización SPDR-SPDEDG de Fafet 0396-2021 y que corresponde a recursos de la inversión. Este fondo estatal, este fondo estaba en el programa Fafet del año fiscal 21. Asimismo, y para el desarrollo de este proyecto de inversión, se contemplaron los siguientes aspectos. Con la fecha 21 de julio del 21 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y la empresa contratista entre trazos, diseños y construcción, representada legalmente por el arquitecto urbanista Santos Alonso Vázquez, se celebró un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, con un plazo de ejecución de 120 días naturales contados a partir del 26 de junio al 22 de noviembre. Y el monto contratado eran nueve millones setecientos cuarenta mil doscientos sesenta y ocho pesos. Y con un alcance del contrato, se contempló la rehabilitación general del inmueble, existiendo donde estaba la biblioteca, el cual constaba de una sola planta con doble altura. Se consideró adicionar un nuevo nivel de construcción, desplantando la losa de azotea. La planta baja, con espacios para sindicatos, transparencia equitada de género, servicios médicos, inventario, tres salas de reuniones, sala de la biblioteca con oficinas para la administración, archivo muerto, fotocopiado, escaleras, elevador y servicios sanitarios. La planta alta, con espacios, con sala de sesiones, provista de una área de prensa, servicios de comedor con cocina y bodega, una sala de reuniones privadas con servicio sanitario, oficinas, escaleras, elevador. Es importante aclarar que fue hasta mediados del mes de julio del dos mil veintiuno, cuando el área técnica de la Secretaría presentó la propuesta para la contratación de servicios profesionales de un experto en materia de seguridad estructural, a efecto de elegir que él elaboraría los dictámenes estructurales que nos permitieran definir la necesidad o no de realizar esa integración, esa intervención integral en todo el inmueble existente. Las condiciones técnicas para la adición de un nuevo nivel, con las recomendaciones necesarias para lograr la continuidad estructural del nuevo cuerpo sobre el nivel de la azotea. Con la finalidad de iniciar la gestión de los recursos requeridos para el estudio técnico de seguridad estructural y en virtud de que los recursos aprobados no pueden ser empleados para tal fin, se informó la situación descrita en el punto anterior a la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. A respecto, este órgano colegiado manifestó que este proyecto de inversión era de gran prioridad para ellos, pero dada la situación que prevaleció por la pandemia de COVID-19, así como avanzado el ejercicio fiscal, se solicitó que se llevara a cabo con urgencia el procedimiento necesario para la contratación de los servicios que se pretendían realizar. Por lo anterior y con base a la propuesta de la distribución de los espacios requeridos por el Congreso, el área de proyectos de la Secretaría realizó un proyecto preliminar arquitectónico que permitió al área técnica elaborar un presupuesto considerando únicamente los trabajos de construcción emanados de dicha propuesta, tomando en cuenta la experiencia del personal técnico adscrito a esta Secretaría y de esta forma se obtuvo el catálogo de conceptos para poder determinar el presupuesto de contratación que permitiera iniciar el procedimiento de la adjudicación más conveniente. Posteriormente y durante el desarrollo de los trabajos contratados con fecha 27 de agosto del 21, se realiza el dictamen de seguridad estructural por parte del director responsable de obra, el ingeniero Ángel Cortés Niño, en el que quedó de manifiesto lo siguiente. Dada la antigüedad del inmueble en cuestión, que oscilaba alrededor de 25 años y que no se contaba con planos estructurales de la construcción existente, se determinó en dicho dictamen que era necesaria la obtención de aspectos importantes, tales como la distribución de esfuerzos de diferentes elementos y los parámetros de la estructura, mediante la implementación y la instrumentación del edificio y registrar los efectos de vibración ambiental. Fue necesario efectuar calas y demoliciones parciales en elementos estructurales para conocer el estado que guardaban los espacios para saber qué tipo de materiales y así como registrar los esfuerzos que se tendrían. Asimismo, se realizaron calas en el terreno para conocer los parámetros de la cimentación y qué tipo de cimentación tenía, qué profundidades de desplante, si existía o no mejoramiento del terreno. Y se dejó esto al manifiesto de que en este dictamen estructural que comprende dos etapas principales. La primera consiste en la determinación del estado físico que conllevaba en ese momento y la segunda que consistía en el diseño de una nueva estructura, con la adición de este nuevo nivel de construcción, incluyendo las medidas de reforzamiento que eran necesarias. Con fecha 6 de septiembre del 21, el especialista estructural a cargo presentó el procedimiento requerido para la etapa de verificación del estado físico de los elementos estructurales del inmueble. Con fecha 16 de septiembre del 21, se presenta el dictamen estructural definitivo del estado actual del inmueble en el que se llegó a las conclusiones. Con relación a los desplazamientos laterales, la construcción actual no cumplía con los requerimientos de los códigos vigentes. La resistencia del concreto de los elementos estructurales, según los datos arrojados por la instrumentación antes mencionada, oxilaba por lo menos en 250 kilogramos por centímetro cuadrado, lo cual se consideraba aceptable. También se vio el comportamiento de las columnas ante el efecto sísmico bidireccional y ahí se determinó que no era aceptable según los estándares de resistencia de los códigos vigentes, ya que los resultados arrojaban elementos mecánicos en condiciones de diseño mayores a los resistentes, obteniendo con la geometría y refuerzos actuales. Las vigas en general no presentaban problemas de resistencia por la condición de falla de servicio, observándose únicamente ejes de columnas que provocaban concentración de esfuerzos locales. La descarga promedio que tenían que tener, sin embargo, tomando en cuenta el ancho existente de las zapatas corridas, esta situación evidentemente podía provocar fallas en la cimentación por la carga que se le tenía que poner. Finalmente, este documento técnico se dejó de manifiesto con las recomendaciones siguientes. La estructura debería ser reforzada con la finalidad de que cumpliera con la exigencia de los códigos de construcción vigente, situación que se evidenciaba en consideración de los nuevos espacios que se pretendía adicionar. Esto permitiría rigidizar el sistema estructural de cargas laterales. El esfuerzo que se realizara iba a ser en cuanto a los incrementos de la carga a la cimentación, obligando con ello a una recimentación que garantizara la distribución de los esfuerzos del terreno y del desplante. Con base a esos estudios técnicos realizados por el especialista en estructuras, con fecha 7 de octubre del 21… Secretaria, se le informa que su tiempo de intervención ha concluido, pedimos de favor que pueda cerrarlo. Gracias. Bueno, por eso les comentaba que el expediente lo teníamos y yo les hago llegar este resumen de manera individual a cada uno de ustedes. Y si hay alguna duda, pues estoy a sus órdenes. Gracias, secretaria. Se concede el uso de la palabra a la diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalba por un tiempo de hasta cinco minutos para que haga uso de su derecho de réplica. Gracias, presidenta. Señora secretaria, me sorprende mucho las respuestas, porque ¿qué cree? Yo no le pregunté de la biblioteca. Me sorprende mucho, porque de lo que yo le pregunté no me contestó. Entonces, pero qué bueno que aborda usted el tema de la biblioteca y me da la oportunidad de comentarle por qué. Nos preocupa porque su servidora perteneció a la legislatura 62 y si mal no entendí, como la explicación fue muy técnica y recuerde que somos políticos, yo no quiero haber comprendido mal el mensaje, pero usted dice que en el dos mil veintiuno se inició en la administración pasada, quiere decir que es en la legislatura 62, pero también dice que fue una rehabilitación, no una demolición. Y por lo tanto, yo le preguntaría, ¿quién autorizó la demolición del edificio de la biblioteca pública del Congreso del Estado? Punto y aparte. No más secretaria, pero tampoco menos. Le voy a explicar por qué. En enero del año pasado y en diciembre, cuando este Poder Legislativo, después de aprobar el proyecto de presupuesto, nos vamos de receso y en enero se había demolido todo un edificio. Y aquí, secretaria, las decisiones son colegiadas, porque es un órgano de 46 diputados con fracciones y representaciones de partido. Aquí las decisiones no pueden ser de manera unipersonal. Hay un órgano de dirección que es la Junta de Coordinación Política, que por cierto, mi coordinador es el secretario de esa junta. Pero yo se los he dicho de manera respetuosa, no son dioses, ni son más que cualquier otro de los diputados. Y por lo tanto, ese asunto, claro que nos interesa a los diputados. Y nos interesa, primero, porque nos fuimos a receso y cuando regresamos, los que no somos de Chilpancingo, pues nos enteramos de que ya no había biblioteca. Y segundo, porque enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, vamos, ya vamos a hacer un año y la obra está parada. ¿Quieren ir a investigar la corrupción? Pues díganos si en el Congreso lo hubo. Eso es lo que queremos los diputados. Y no nada más que se diga que si no hubo, que sí, sí, que sí. Entonces, secretaria, de manera atenta, porque creo que la explicación fue como muy atropellada. Yo le pediría, seguramente la Junta me esté escuchando, ahí anda mi coordinador. Esto va a ser un tema que lo quisiéramos abordar a detalle, con puntualidad, con cifras, con detenimiento, porque aquí los diputados, o por lo menos la fracción que yo represento, queremos cifras, queremos verdades, no queremos mentiras a medias. Y se lo pediríamos de manera respetuosa. Terminaría con dos cosas que me preocupan. Una secretaria, mujer, las mujeres estamos congratuladas, las 23, de que usted sea secretaria, pero no vemos colaboradores, mujeres. Nueve los conté y una mujer. Nosotras, secretaria, queremos estar en la toma de decisiones y no solamente en apoyo secretarial. Hágase acompañar de mujeres, eso la va a fortalecer a usted mucho. Ojalá le dé usted oportunidad a todas ellas. Por último, secretaria, dos cosas que me parecen importantes. Termino, porque luego no me gusta que me callen. Usted habla que hubo, que desconocía ciertos fondos, que no estaban bien determinados como estaban. Y me llamó mucho la atención porque dije, pues de acuerdo a lo que dice la ley de presupuesto, el secretario de finanzas es el que concentra las necesidades de todas las dependencias del poder ejecutivo y nos las hace llegar al Congreso. Si usted no conoce cuál es la composición de lo que incluye el presupuesto, porque no está debidamente descrito el concepto, es con el secretario de finanzas. Porque fíjese que el año pasado nosotros no le hicimos mayores asignaciones, ni reasignaciones a los fondos. Sobre todo a la fracción del PRI. Y quiero compartirle a usted y a sus colaboradores que nosotros le dimos un voto de confianza al gobierno del Estado. Pues era un año en donde venía iniciando la administración. No cuestionamos porque entendíamos que era entonces la oportunidad que ustedes tenían de iniciar una nueva etapa. Y por lo tanto no íbamos a obstaculizar esa visión que tenían. ¿Terminaría? ¿Me podría compartir más datos de manera más detallada de lo que significa el programa Senderos Seguros? Porque yo no lo pude encontrar en el contenido de su informe. Le agradezco sus respuestas. Señora secretaria, presidenta, gracias. Y sí, voy a hacer uso de mi derecho de contrarréplica. Es cuanto. Gracias, diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalba. Se concede el uso de la palabra a la arquitecta Irene Jiménez Montiel, secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, para dar respuesta a la réplica, contando con un tiempo de hasta diez minutos. Aproveché a tocar el tema de la biblioteca porque estaba comentándole sobre los fondos o sobre la inversión estatal que teníamos. Por eso, por eso toqué el tema. Pero bueno, hoy tenemos dos planes de desarrollo urbano, que es el producto del rezago histórico que se encuentra en la secretaría. Los planes tienen un tiempo de maduración y se trabaja en ello. Eso no se había hecho en Guerrero en reuniones anteriores. Con lo que me pregunta respecto a los senderos seguros, ese es un programa federal que estamos haciendo en coordinación con Sedato y con el gobierno del estado. Se están haciendo la rehabilitación de espacios en donde no hay una viabilidad para transitar de manera segura. Esto es apoyando a las mujeres, sobre todo, para que no sean violentadas en el transcurso a sus casas, a su trabajo, a sus escuelas. Y también, pues realmente decirles que eso lo estamos trabajando de manera muy coordinada. Como les comentaba, ahora la política es trabajar en coordinación con las OPDs, con los secretarios, con los subsecretarios y sobre todo tener mucha comunicación. Obviamente, también trabajar con otros poderes, como es el de ustedes, decirles que nosotros estamos en la mejor condición de colaborar y trabajar de la mano, reconociendo los aciertos y los errores que tengamos y estamos ciertos que vamos a mejorar. No es excusa que sea nuestro primer año, pero sí estamos en el camino de trazar un mejor rumbo para la secretaría. Gracias, señora secretaria. Se concede el uso de la palabra a la diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalba por un tiempo de hasta tres minutos para que haga uso de su derecho de contrarreplica. Gracias, señora presidenta secretaria. ¿Se acuerda que le comentaba de la situación de la biblioteca? ¿Cuál es el monto presupuestado para tal obra? Primero, si hay que fincar responsabilidades, hagámoslo de manera conjunta. Y tercero, ¿cuándo se va a continuar con la obra? Porque ahí está todo parado. No le va a dar tiempo responderme, porque ya usted no va a tener la oportunidad de hacerlo. Bueno, en esta ronda, sin embargo, le ruego, le pido de manera respetuosa, nos haga llegar a través de la mesa directiva, porque este es un asunto oficial, secretaria. Esto es un asunto de una fracción. Este es un asunto de interés institucional. Y la respuesta tiene que ser en ese mismo sentido, institucional. Le pido respetuosamente que la información nos las haga llegar a este poder legislativo a través de la presidenta de la mesa directiva de favor. Por lo tanto, quisiera, termino con esto. Mire, yo la he escuchado a usted y lo lamento descalificando a sus antecesores. Fíjese usted, secretaria, el reto que usted tiene enfrente, no solamente por ser la primera secretaria mujer y tener esa oportunidad, porque todas las mujeres que estamos en puestos de toma de decisiones es como un precedente para las que vienen detrás de nosotros. Y siempre buscamos la manera en que lo hagan de la mejor forma posible para el resto de las mujeres. Y yo lo lamento que se encuentre la ruta de la descalificación de los antecesores para poder avanzar. Yo le hago un exhorto, una invitación, que se preocupe por los caminos. Vaya un poquito para mi municipio y verá cómo están los caminos tan sólo para ir a la cabecera municipal. Cómo están los caminos para ir a Costa Chica. Apenas fuimos a Iscatiopan a hacer una ceremonia oficial y los caminos destruidos. Que esa sea su preocupación. No solamente el desarrollo urbano, que sé que es su especialidad. Y que es un tema que se viene haciendo en Guerrero desde hace muchos años. Quizá los urbanistas que la están escuchando no coincidan con usted. El hecho de que usted sea una mujer, que esa es su especialidad, no quiere decir que usted sea la poseedora de la verdad absoluta. Quiere decir que hay distintas visiones y ojalá que usted tenga la oportunidad de entender que cómo se construye Guerrero es con el poder tomar en cuenta las distintas visiones. No obstante, que sean especialistas en otro tema, también tienen visiones que pueden aportar. La solución de cada uno y los desafíos que tiene Guerrero, claro que implican conocimiento regional y municipal, pero también, secretaria, ustedes recibieron un estado con planeación. Y eso se lo digo con respeto, pero al mismo tiempo se lo digo con absoluta claridad. Ojalá, deseo sinceramente, se lo digo como mujer, que cuando usted se vaya, efectivamente usted haya dejado un guerrero en mejores condiciones. Por su atención, muchas gracias. Gracias, presidenta. Gracias, diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalba. Gracias, diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalba.